Escuelas del sur de Sonora deberán suspender labores vespertinas en este primer día de clases debido a la presencia del fenómeno meteorológico julio, anunció el secretario de educación Víctor Mario Gamiño. El objetivo es extremar precauciones y brindar seguridad a los alumnos luego de que Protección Civil anunciara alerta naranja del municipio de Guaymas al sur y alerta amarilla de Hermosillo al norte. En el caso de la capital las clases iniciaron de forma normal, no obstante el secretario exhortó a los padres de familia a estar atentos a los medios de comunicación que informarán los pronósticos y de antemano anunció que no habrá problemas si los niños faltan a clases. Y como siempre por los planteles educativos del estado estarán disponibles como refugios en caso de que alguna comunidad, algún grupo de personas así lo requiriera. Reiteramos el llamado a los padres de familia, a la sociedad para que estén al pendiente de la radio, de la televisión, en los espacios noticiosos, en los cortes informativos que se tengan de manera que puedan ellos ya tomar decisiones sobre la situación de sus hijos y de sus familias. El secretario agregó que esperarán indicaciones del Comité Estatal de Protección Civil para tomar decisiones respecto a la reanudación de clases. De continuar las lluvias, los papás están en pleno derecho de resguardar a sus hijos en casa y acudir por ellos a la escuela en turnos matutinos en caso de ser necesario. Brenda Hernández, Noticias Telemax.